Estamos con Antonio Mozzarelli, submarinista. ¿Te gusta que te digan submarinista, Antonio? Vocación de profesional. ¿Sí? ¿Vos fuiste comandante submarinos? Sí, fui comandante del Santiago del Estero, 75 y 76, y comandante del San Luis en el 77. ¿Y conoces el San Juan? Lo conozco porque estuve en parte de la construcción en Alemania. O sea que sabés de lo que estamos hablando, sabés de todas estas imágenes y sabés todo sobre submarinos, tanto tiempo estando ahí comandándolo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es porque todos hablan de la falla en la batería que se reportó el miércoles. ¿Qué depende un submarino de sus baterías? Las baterías son la fuente principal de energía que tiene el submarino precisamente para poder navegar en inmersión sin ser visto. Estas baterías, lógicamente, tienen que ser recargadas periódicamente, dos o tres horas por día. Este submarino tiene una gran capacidad de baterías que, sin recarga, le permitiría navegar siete días y siete noches sin recargarlas. No es lo que se hace habitualmente. Habitualmente, con un par de cargas al día, se mantiene la propulsión. De esas baterías sale energía a través de alternadores para alimentar equipos que trabajan con un correo interterno también. O sea, es un diésel que es diésel fuera del agua, pero para sumergirse obviamente no puede haber oxígeno para que funcione el motor diésel y ahí comienza a andar a baterías. Claro, y para recargar la batería se acerca a la superficie, saca el snorkel. Respira. Toman aire los motores diésel para funcionar. Muy bien. Y, según informaron, la última comunicación con el San Juan, el comandante avisa que las baterías están mal funcionando, que algo sucede y que estaba flotando, emergido. O sea, ¿qué puede ocurrir después para que un submarino que está flotando y que tiene un problema de baterías, pero que le funcionan los motores, ¿qué imagina que pueda haber sucedido? Bueno, aparentemente lo que él informa es que tiene un problema en uno de los cuartos de batería, que son cuatro, que además pueden independizarse entre sí si uno quiere, digamos, mantener el tema controlado y seguir propulsando con los otros tanques de batería. No sabemos cómo puede haber manejado el tema que tenía en ese momento, de manera tal que la última información que tenemos fehaciente de comunicación es la que hubo en el día miércoles a las 7 de la mañana, con su posición, rumbo y velocidad. A partir de ahí no hubo más comunicaciones concretas fehacientes, que es lo que, digamos, ha estado influyendo en las actitudes y medidas que se están tomando.